Si me quedo en silencio es para abrir mis ojos de adentro Si me quedo mirándote no me alcanzan los ojos abiertos No me alcanzan los ojos y si te digo que pienso más que nada es pura ilusión Si yo vivo pensándote no me alcanza la vida ni el tiempo No me alcanza la vida y cada día como si nada Sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece Sentir una poesía es como una melodía que crece Ver tu belleza en el aire Si me quedo dormida es para refugiarme en el tiempo Si me quedo abrazándote me acompaña en la fuerza del viento Me acompaña en la fuerza y cada día como si nada Sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece Sentir una poesía es como una melodía que crece Ver tu belleza en el aire Sentir una poesía es como una melodía que crece Sentir una poesía es como una melodía que crece Sentir una poesía es como una melodía que crece